La enfermedad de Reika ha ido a la baja. Tendríamos el ejemplo del año 1998, en donde teníamos una tasa de mortalidad por enfermedad de Reika menor de 5 años, de 19.5. Y al año pasado, en 2007, la tasa era de 12.1. ¿Ahorita alrededor cuántos van? Ahorita la temporada 12 es la fuente del sistema estadístico epidemiológico de las defunciones, 12 casos.